¿Imaginas un lugar donde puedas disfrutar el silencio al levantarte, respirar aire puro y darle color a tu vida rodeado de naturaleza? Sumérgete en momentos mágicos en una reserva de belleza natural, donde puedes crear aventuras y actividades para todos los gustos. Todo es posible en Robledales Reservado, un verdadero refugio que te dará todo lo moderno de Bogotá y todo lo mágico de vivir en la naturaleza. ¡Bienvenidos a Robledales Reservado! Descubre en Robledales tu refugio de exclusividad y confort en el norte de Bogotá y conéctate en un instante con todo lo que deseas. Estarás a un paso de la Carrera Séptima y la Calle 134, junto a una gran variedad de servicios de primer nivel, gastronomía, centros comerciales, centros médicos, colegios y universidades hacen parte de la oferta que tienes disponible para convertir cada día en una nueva aventura. Desde el momento en que cruzas su imponente entrada, te sumerges en un entorno único, donde la elegancia y la sostenibilidad convergen. Robledales Reservado fusionan la arquitectura, la belleza natural que lo rodea y la mejor vista de la ciudad. Este proyecto de magnitud con más de 16 hectáreas ha sido meticulosamente planificado para ofrecer un entorno excepcional. Con urbanismo interno que se extiende sobre 92.000 metros cuadrados, proporciona un escenario donde la exclusividad se encuentra con la amplitud natural. El Robledales Reservado disfruta de amplias áreas verdes, espacios de recreación, senderos ecológicos y zonas comunes diseñadas para fomentar la convivencia y el bienestar. Robledales es un estilo de vida. Cada rincón ha sido pensado para elevar tu experiencia residencial a nuevas alturas. Cada inmueble en Robledales Reservado ha sido diseñado reflejando un estilo contemporáneo que se integra perfectamente con el entorno. Imagina despertar cada mañana con vistas panorámicas de la ciudad y del bosque que te acompaña. Respirando aire fresco y sintiendo la tranquilidad que solo Robledales puede ofrecer. Cada ventana es una postal. Cada espacio es una experiencia. Robledales Reservado, un proyecto que va más allá de las expectativas, creando un hogar donde tus sueños y la realidad convergen. Descubre la excelencia en cada detalle y haz de Robledales tu nuevo hogar. Robledales Reservado, tu refugio, el medio de todo.